Disimula Haz como si no pasara nada, bésame en tu mente pero amor, no te arriesgues nada Disimula, cuida de no hacer una locura, déjate llevar y ten valor, amor mío por favor Disimula, y no busques mis ojos, que una simple mirada nos puede traicionar Disimula, no te acerques siquiera, permanece a tu lado, actúa natural Disimula, haz como si no pasara nada, bésame en tu mente pero amor, no te arriesgues nada Disimula, y cuida de no hacer una locura, déjate llevar y ten valor, amor mío por favor Disimula, disimula Disimula, disimula, haz como si no pasara nada Disimula, cuando llegue yo a tu lado, nunca me niegue tus besos, y ese sabor que tú tienes, nunca lo olvido, por eso cabina Disimula, disimula, haz como si no pasara nada, y en la tarde vi llover, vi mucha gente correr, esperaba que pasara y esperándome que desimula Disimula, disimula, haz como si no pasara nada, pero que mira si la gente no critica, nada no pueda importar, porque el mundo será nuestro, te lo juro hasta el final Disimula, 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 haz como si no pasara nada, disimula corazón, y no me busques mis ojos, con una simple mirada todo Disimula, disimula, haz como si no pasara nada, disimula, haz como si no pasara краía nuevo, pudiendo youtube de la noche estómata, y no tus datos le